¡Suscríbete al canal! Por supuesto que sí Alguien escuchó la conversación entre tú y Noel Mancera ¿Cuándo? Ayer ¿Qué sabe Noel de esto? Nada Mira Alberto que si me engañas Sofía por favor, hice lo que querías Y hasta me resigné a perderte Porque seguramente ya le echaste el ojo a Mariana Romero ¿no? ¿Te molesta? Por mí puedes hacer lo que quieras Lo único que me interesa es saber si Aimee y Juan sigue en nuevos ¿Y si así fuera qué? ¿No sentirías alivio? ¿Te quitas a dos muertos de la conciencia? Infeliz ¿Sabes qué quiero? Que te largues de aquí ¿De veras? ¿En serio quieres que me vaya? Sofía Yo te quiero de verdad Me gusta como eres Hasta cuando te enojas me gustas Y estoy siendo sincero Tal vez por primera vez en mi vida ¡Juanita! 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 Ah, qué bueno que te veo Es contigo con quien quiero hablar Usted dirá, patrona ¿Tú sabes de quién era el barco en el que se escaparon Juan y Aimee? No, doña, pero si quieres se lo averigua Sí Y enseguida Pobre señora Mónica Tanto que quería al señor Pues sí Pero si ella sabía que estaba enamorado de la niña Aimee ¿Para qué se casó? Yo no sé si sea cierto lo que dices Pero con ella era bien cariñoso Seguramente para taparle el ojo al macho ¿No parece que te duela mucho lo que le pasó a la señora Aimee? ¿Y qué quieres? ¿Que ande chillando por los rincones? Ah, aquí están ¿Y Mónica? Salió señora ¿Cuándo salió? Hace un rato ya ¿Y sola? Bueno, ¿pero qué le pasa a esa muchacha? ¿Está usted esperando a don Noel? Sí señora Pero salió a la calle Me mudé a la casa de mi mamá Me dijeron que Que Juan fue allá a la noche que escapó ¿Por qué? Pues Porque era el mejor lugar para esconderse Sí Cierto En la casa hubiera sido peligroso Hasta llegaron los soldados a buscarlo ¿De veras? Revisaron todos los cuartos Supongo que en casa de mi madre se quedara un poco tiempo Sí Sí, muy poco Imagino que usted estaba con él Sí señora ¿Usted sabía que Que Juan y mi hermana se iban a escapar juntos? No No mienta Se lo juro Todos creíamos que sí iba a ir con usted ¿Y es verdad que mi hermana fue a verlo a la cárcel? Sí ¿Cuánto? Al otro día que nos agarraron Antes que yo fuera a visitarlo ¿Y por qué él no me lo dijo? ¿Por qué Juan no se fue en el satán? No sé ¿Hubiera sido más lógico o no? ¿No será que Que como sabía que el barco iba a estallar No quiso que fuera el suyo ¿Es eso? Están fingiendo su muerte para que la policía no lo busque No señora Perdone pero ya se me hizo tarde Con permiso Buenos días tía Fui a casa de Mónica y como no había nadie Supuse que estaban aquí Sí hijo Es que decidimos mudarnos Estamos tan tristes Están Tan deprimidas ¿Ya se enteraron de que estalló el barco? Sí Lo siento mucho tía Gracias Aunque pienso que si Dios así lo quiso pues Es que seguramente fue para evitarnos más penas ¿Y qué dice Mónica? No lo sé La veo tan extraña ¿Extraña por qué? Pues es que le dolió mucho por supuesto pero Tú sabes que nuestra situación económica es muy difícil Pero ella no quiere disponer de los bienes de Juan ¿Y qué crees que me dijo? Que quiere trabajar ¿Te imaginas? ¿Trabajar? ¿Una alta mira? ¿Quiere que hable con ella? Si quieres pero dudo mucho que te haga caso Se ha vuelto tan voluntariosa El hecho de que no quiera tocar los bienes de Juan Me parece un rasgo de dignidad Pero es que... Y por lo que se refiere a la situación económica de ustedes Ya sabe tía que puede contar conmigo Pero ella no quiere hijo Hasta me prohibió pedirle ayuda a Sofía Mónica ¿Cómo está Don Noel? Pues aquí En tu casa no hay nadie Supongo que ya te cambiaste con tu mamá Así es Siéntate Me imagino que vienes a hablar sobre las propiedades de Juan Por supuesto que como viuda de él Tienes derecho a disponer de sus bienes Pero lo que se refiere a la casa... La voy a vender Y también voy a vender su barco El Satán Te aconsejo que no te precipites ¿Precipitarme por qué? Juan está muerto, ¿no? Bueno, es que... Puedes sacar mayor provecho económico si los alquilas No quiero ¿Y sabe por qué? Porque creo que Juan está vivo Y quiero obligarlo a salir de su escondite ¿Pero cómo se te ocurre decir eso? Porque estoy segura Él y Jaime fingieron su muerte para que nadie los busque Para disfrutar su vida juntos Y me engañó diciéndome que se iba a escapar conmigo para que no sospechara No sabes lo que dice No sé muy bien lo que estoy diciendo Si lo ve O si se comunica con usted Quiero que se lo diga Dígale que si un mínimo de hombre aún me queda me busque A escondida si quiere Que de todos modos no lo voy a delatar Pero que en mi cara admita que es un rufián y un sinvergüenza Mira, Mónica Que reconozca Que esas poses de hombre decente y justo Fueron una farsa Y te exijo que frente a mí se quite esa máscara y se muestre tal cual es Estás muy equivocada, Mónica Te lo aseguro Te quiero pensar que no Que no se ve el cariño, don Juan Sino que usted también es un mentiroso Buenas tardes Buenas tardes Usted es el licenciado Mancera, ¿verdad? Sí Le traigo una notificación del registro civil Con permiso Gracias Te digo que cree que Juan está vivo Sí A mí también me dijo lo mismo Tuerto ¿Por qué no vamos en la noche a ver cómo está Juan? No, es muy arriesgado Nos cuidamos Lo mismo hace don Noel cuando va a verlo, ¿no? ¿Qué? ¿A poco nosotros somos más burros que él? Total Si vemos que hay alguien cerca Nos seguimos de largo y ya No sé Luego veremos ¿No piensas volver a abrir la cantina? No tengo ganas La verdad me parece una necedad Si el pobre ya falleció A un muerto no tiene derecho a llamarse Alcázar y vaya Pero Andrés Por favor Más habladurías Más escan... Hija, ¿dónde fuiste? ¿Qué tal Andrés? Fui a ver a don Noel para decirle que... Que como viuda de Juan he decidido vender su barco y la casa ¿De veras? Creo que no podrás, Mónica ¿Por qué? Porque en cuanto se le retire a Juan el apellido Alcázar Tu matrimonio quedará nulo Y no será su viuda Y por lo tanto no podrá disponer de sus propiedades Tú no vas a hacer eso ¿Entendiste? Siento mucho contrariarte, pero no es justo ¿Tampoco fue justo que rompieras nuestro compromiso? Y más injusto que todos me orillaran a casarme con él Mónica Perdóname, mamá Por favor, Andrés Ahórrame más vergüenzas Dejemos las cosas como están Te lo ruego Prefiero ser la viuda de un... De un delincuente con apellido Que la querida de Juan del Diablo Tienes razón Bastante has sufrido con todo esto Y será como tú digas Gracias Y por lo que se refiere a la injusticia que cometí contigo Estoy dispuesto a reparar En cuanto pase un tiempo prudente Me sentiré profundamente honrado Si aceptas casarte conmigo Es muy pronto para hablar de eso Lo sé Pero tanto tú como yo tenemos derecho a rehacer nuestras vidas Lo pensaré Te lo agradezco Me despido, tía Adiós, hijo Hasta pronto De verdad, hija Me tienes sorprendidísima Voy a mi recámara Con permiso Y quiero explicar ¿Qué es esto? En la mañana estuvo aquí el señor Andrés Alcázar Iballe Y me dijo unas cosas del señor Juan Realmente vergonzosas ¿Qué cosas? Ay, Juan Te dieron un balazo en el vientre La bala ya la sacaron Pero tienes una infección Mucha calentura Juan ¿Hace cuánto tiempo que estoy aquí? Tres días Todo salió bien, Juan Menos lo de tu herida Estás escondido aquí para que la policía no te encuentre Pero cuando te sientas mejor nos vamos a ir Entonces vamos a ir ¿Quién es? Tú y yo Tú y yo ¿Por qué? ¿Por qué? Al Noel Quiero hablar con él Lo que pasa es que yo tampoco puedo salir Ya no la escucha ¿Entonces no le agrada la casa del licenciado Esperón? Está en muy malas condiciones Y para ser la habitable hacen falta muchas reparaciones Tal vez sea mejor que busque un acomodo provisional También porque no quiero seguir abusando de su hospitalidad Por eso no se preocupe Es un placer para nosotros tenerlos aquí Se lo agradezco Pero yo quería hablar con usted de otro asunto Estuve haciendo preguntas Sobre la fuga de los reos Y un cabo de la cárcel me dijo que esa noche El capitán Espíndola Recibió la visita de una señora ¿Quién era? Aimee de Alcázar ¿Piensa usted que fue cómplice? Unos días antes ella me propuso una treta Para que yo ayudara a Juan a escaparse Huir con él Luego fingir un accidente y darse por muertos Pero eso fue lo que pasó ¿Ha visto a mi tío Juanita? Está en el despacho con la señora Andrés, señorita Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde está Andrés? Permítame, don Noel, déjame buscar Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se le ofrece? No es una visita de cortesía Y tampoco estoy aquí por gusto Don Noel Dice el señor que si quiere usted pasar a su despacho Espere un momento ¿De qué quiere hablar con mi hijo? De los sinvergüenzas que son ustedes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es una visita de cortesía ¿Qué cosas? Fíjate que llegó un señor. Pidió hablar con el señor Andrés. Y luego apareció doña Sofía. Y lo trató de una manera. Le dijo que se le ofrece. Pero muy feo. ¿Y quién era ese hombre? No sé. Juanita lo llamó don Noel. Y él también fue muy grosero. Le contestó que venía a decirles los sinvergüenzas que eran. ¿Y ya se fue? No, se metió al despacho. ¿Y tu tío? No, parece que también está en el despacho. ¿Qué tienes, mamá? ¿Cómo que nada? Si te pusiste pálida, hasta estás temblando. Te digo que nada. No hay ninguna justificación. Juan, delincuente o no, vivo o muerto es hijo de tu padre. A mí me lo dijo. No creo que su palabra sea digna de tomarse en cuenta. ¿Usted quién es para meterse? ¿Alguien que lo conoce muy bien? ¿A mí? Jamás nos habíamos visto antes. No hace falta ver a la gente para saber de ellos. De su pasado. Y usted... Usted es un miserable. No le permito insultar. Por favor, le ruego que se calmen. Y don Noel no tiene de qué preocuparse. He decidido no quitarle el apellido a Juan. ¿De veras? Sí. ¿Y por qué? Mónica me lo pidió. Perdón. ¿Quién es Mónica? La viuda de Juan y hermana de Aimee. Le pedí que se casara conmigo. ¿Y aceptó? No es que yo me oponga, al contrario. ¿Pero por qué aceptaste, Mónica? No, yo no acepté casarme con él. Le dije que lo iba a pensar, nada más. Pero es lo mismo, mi cielo. Cuando una viuda reciente dice eso, es que lo hace por recato. Pero se sobreentiende que está de acuerdo. ¿Y tú crees que Andrés pensó eso? Por supuesto. Y lo más seguro es que ya se considere... tu prometido. No hagas esfuerzo. Tranquilo. ¿Aimee? Está afuera. ¿Quién más sabe que estoy aquí? El licenciado, el tuerto que te trajo y tu gente. ¿Mi esposa, Mónica? No. No ha venido. ¿Por qué no ha venido? Ha de creer... ...como todo el mundo que estás muerto. ¿Muerto? ¿Le dijeron que está muerto? No. 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 Gracias por ver el video.